A Alcorcón, a Madrid, porque hoy ha sido detenida la presunta autora del asesinato de una chica menor de edad, de una chica de 16 años, ayer en Alcorcón. Es la actual pareja de su exnovio. Tiene 19 años y ya la había amenazado por WhatsApp. Los padres de la víctima se lamentaban hoy porque conocían esas amenazas, Beatriz San Juan, y no pudieron ayudarla. Sí, así es, Sandra. La presunta asesina ha sido detenida en un municipio de Toledo. Posteriormente la han trasladado a la comisaría de Alcorcón y, presumiblemente, mañana pasará a disposición judicial. Esta mujer tiene 19 años y, como dices, es la actual pareja de la exnovia de Denisa. La joven de 17 años fue apuñalada justo en la puerta de este local. Al lado ven esas velas y objetos en su memoria. Esta mañana sus padres nos aseguraban que sí había recibido mensajes que la amenazaban de muerte y que, además, momentos antes de fallecer estaba hablando por teléfono con una amiga a la cual le pudo decir el nombre de la persona que la había agredido. Pues mi hija me traspasó los mensajes de amenazas, pero que al mismo tiempo me dijo que no pasa nada, que son momentos que ya los tiene controlados. Dice que no déjalo, papi, que estás loca, déjalo en paz. Gracias.